Música Me diste volar Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que terminaba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, elijé mi nombre Me dijiste el tuyo y después se habló hace unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instinto y te veías hermosa Eres como una enga linda que por el mundo yo te di una rosa Música 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 Música